Mi nombre es Jennifer Grisales, soy estudiante de maestría en física de la Universidad Industrial de Santander. Mi nombre es Rafael Andrey Vinasco Soler, yo pertenezco a la Universidad Nacional de Colombia. Soy Omar Moisés Astor Rojas, de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Mi nombre es Nicolás Fernández, estoy haciendo mi maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. David Leonardo Ramos Salamanca, Universidad Industrial de Santander. Mi nombre es Jorge Luis Perea Pérez, vengo de Cincelejo, Sucre. Soy graduado de Ingeniería de Sistemas de aquí de la Universidad Industrial de Santander. Mi nombre es Eliana Bonalde, soy licenciada en Educación Matemática de la Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela. La Conga plantea una estructura completamente diferente, en donde nosotros también hacemos parte de ese proceso. Los docentes están casi que a la mano, ¿sí? Y tú estás interactuando constantemente con ellos. Poder terminar y que haya un espacio de discusión amplio con los profesores. Esos espacios de discusión es lo mejor, sin duda, de este curso. Me pareció que era muy bonito el curso, pues, porque también había espacio para la ingeniería, para el diseño, para la parte práctica, la experimental. Y pues eso me gustó mucho. La Conga fue la oportunidad de generar una red en pandemia, sorteando, digamos, todas esas dificultades mismas que se presentaban por las circunstancias que sé y estoy segura que, pues, sin estar en el programa hubiese sido mucho más difícil consolidarlas. Los cursos desarrollaban diversos investigadores, ¿no? En bastantes áreas. Incluso cada semana había invitaciones de otros investigadores y podías conocer, ¿no? A diferentes personas. Todo lo que aprendí en el proceso, las clases, la metodología de las clases, para mí fue extremadamente significativa. La forma en que se desarrolla hace que uno aprenda mucho más, incluso que no sea presencial, porque la gente que está involucrada es completamente profesional en su tema. La variedad de temas que la Conga apreciaba es algo que yo no hubiera podido haber visto aquí en la universidad. Están muy interesados en el aspecto personal y social de la ciencia. Claro, me gustó esa filosofía que tenía, ¿no? De compartir la información. A mí también me influye, ¿no? A también trabajar con esa misma filosofía. Cuando decidí hacer la maestría en ciencia cierta, no sabía en qué iba a trabajar. Y creo que por aquí vienen las cosas y eso fue gracias a la Conga, todo el trabajo que hice en estos dos módulos de ciencia de datos. Un entorno muy propicio para que puedas crecer académicamente. Un reto enorme. Oportunidad, aprendizaje y experiencia. Satisfacción, aprendizaje, felicidad. Maravilloso y me ahorro las otras dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!